Tu me tienes soco, loco contigo Yo traté tanto pero baby no te olvido Tu me tienes soco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tu me tienes soco, loco contigo 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 Mamá, 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 tú eres una champián, rampa, papá, pam, pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, manda a la cancha, tú estás fuera de lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela, hay muchas mujeres pero tú ganas por vela Encionando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, muere la fama, estás conmigo y te va mañana El mundo lo mueve, todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas No, 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 no ¡Suscríbete al canal!